Agua Bella Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo por retenerte Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por ser tu dueña Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y por más que intento olvidarte No puedo mi amor No puedo Agua Bella Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo por retenerte Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por ser tu dueña Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Lucho incansablemente por olvidarte Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Lucho incansablemente por olvidarte